Los autos chinos tienen la forma de ser baratos, incluso los que en los últimos años han tenido algunas mejoras siguen siendo económicos. Esto ha ocasionado que fabricar vehículos en otros lugares como Europa se vuelvan más costosos de lo normal. De igual forma, el precio de varios modelos de autos se ha incrementado de manera significativa, dejando el camino libre a los autos chinos con características similares pero mucho más baratas. Una de las ideas que se tienen es que los autos chinos son de mala calidad y por eso son baratos. En México se comercializan al menos 5 marcas de autos chinos y otras se preparan para entrar al mercado como Yetour, la cual enfocará su mercado de venta en subs de lujo. Las marcas de autos chinos que ya operan son GNC, Bai, Chang'an, Engie y Chaire, las cuales además están teniendo buenas ventas, logrando ocupar un lugar significativo en el gusto de los consumidores. Otros de los mitos que circulan en torno a los autos chinos son que tanto calidad y seguridad tienen por el precio que ofrecen. Pero pocos saben que estos vehículos compiten con un precio hasta 35% menor al de los autos alemanes, japoneses o americanos. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante